Y otra historia de nuestra Argentina, también de un nacimiento, un nacimiento que fue prematuro, porque delincuentes gatillaron, intentaron dispararle, amagaron con dispararle a esta mamá hace dos semanas. Y por eso finalmente el pequeño nació prematuro, pero hoy está bien y está en casa. La llegada de Leonel lo cambió todo. Era el momento esperado y así están hoy, disfrutando. La familia de Diego y Romina pasó del calvario de aquella noche de terror hace 15 días, con los cuatro delincuentes amenazándola y apuntándole a esa panza llena de vida, a este día luminoso y lleno de esperanza. Lo que pasó lo quiero borrar, o sea, me quedo con esto, verlos a ellos reírse como recién estaban comiendo, matándose de risa, estar todos sentados alrededor del cochecito, mirando a la hermana mientras duerme. Me quedo con eso, o sea, con esa imagen que era lo que nosotros veníamos soñando, o sea, verlos a ellos todos juntos. Íbamos tachando los días porque queríamos estar todos juntos, todos unidos en familia. Eso era nuestro único objetivo ahora, y el próximo objetivo es disfrutar. Leonel nació prematuro de siete meses y medio. A Romina le dieron de alta los pocos días y él siguió internado en terapia intensiva. Es que aquella noche brutal aceleró su llegada. Y él no tenía que nacer así, no tenía que estar en neo, no tenía que sufrir lo que él sufrió también, no tenían que sufrir los chicos, mi marido, o sea, no tenía por qué ser así, por cuatro personas que decidieron sobre él. Entonces, eso es lo que me duele y creo que va a costar recordar el nacimiento de él y no decir, ay, pasó por esto, ¿entendés? No es que él vino al mundo naturalmente, a él lo obligaron. De tratar de recuperar todos esos días que se perdieron y dar vuelta a la página. Dejar todo atrás lo feo y arrancar con cosas buenas. Ahora la familia solo quiere disfrutar y dejar aquello en el pasado, de la mano de él y de la magia que lleva su nombre. Los hermanos le pusieron Lionel por Messi y Diego le pusimos por el papá. Si tenemos a los dos dioses, lo tenemos a Diego, a Maradona y lo tenemos a Leo, a Messi. Así que, ¿qué más podemos pedir con eso? Bien, Mari. Bueno, te... Gracias. Gracias.